¿Por qué no me lo querés dar, Cucu? ¿Por qué no me lo querés dar? ¿Por qué si estábamos jugando a correr, correr? ¡Dámelo! ¡Dale, sé bonito! ¡Dale, así jugamos, Cucu! ¿Querés jugar a correr, correr? ¿Querés jugar a correr? Me lo tenés que dar para eso. ¡Dale, dámelo, sé bueno! ¡Dale, Cucu! ¡Ay, mirá esto cómo se mueve! ¡Dale, Cucu! ¡Pestámelo! ¡Pestámelo! ¡O sea, Cucu! ¡Pestámelo para jugar a correr, correr, Cucu! ¡Muy bien! ¿Ves que te lo volvés a llevar? ¿Ves que te lo volvés a llevar, Cucu? Y que te haces el que te escondes atrás de la mesa. Y es una mesa que te veo. ¡Pestámelo, dale, así jugó, sé bonito! ¡Dale, Cucu! ¡Que quiero jugar a correr, correr! ¿No querés jugar a correr, correr? ¿Ves que no me lo querés dar? ¿Ves que no me lo querés dar? Y no se puede si no me lo das. ¡Dale, Cucu, qué buenito! ¿Por qué te escondes ahí? ¡Ay, ay, ay! Me equivoqué. Toqué algo que está mal. Bueno, no importa. A ver. A ver, así. Escúchame, Cucu, te estamos viendo que te es el que no me lo das y te escondes. ¿Querés jugar a correr, correr? No puede, no puede. Me lo quiere dar para jugar, pero no lo soporta. Bueno, no juego más a correr, correr, entonces. ¡Chao! No juego más. ¿Hay un perrito que quiere jugar a correr, correr? No voy a quererlo. ¿Dónde está? ¿Querés jugar a correr, correr? ¿Querés jugar a correr, correr? ¿O no querés? ¿Querés jugar a correr, correr, Cucu? ¿Eh? Dámelo. ¡Te agarré! ¡Te lo robé! Pero va... Pero va vos más rápido que el coso. Dame, 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 vení. ¡Dame, Cucu! Así no te ven como jugás. Pestámelo. Pestámelo, Cucu. Dame. Corre, corre, dale. ¡Se vuelve! No te puedo creer. ¿Querés jugar a correr, correr, que te encanta? Bueno, juego con este. Corre, corre, ahora. Corre, corre. No tenemos para ir a la plaza ahora que llueve. ¡Oh! Que me robás el otro también, Cucu. Es imposible así. Así no se puede jugar, Cucu. Después, yo me distraigo, miro para otro lado, me hago un mate y vos venís y me lo traes otra vez. ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dale! ¡Dale, corre, corre! No me puedo creerlo, quiere dármelo. Bueno, no juega más a correr, correr, listo, chao. Después no me lo vengas a traer. No me lo vengas a traer, ¿eh? Mirá que hoy a la plaza no vas a ir, ¿eh? Que venís todo embarrado. ¿Querés jugar? Ni un perrito ahí en la plaza. ¡Ay, mirá, se agarró los dos! Te agarraste, sos un engurriento, y después venís a traérmelos para correr. Y ahora no me los querés dar. ¡Los vos te agarraste! Sos una vergüenza. Dame, a ver. Los encanudo ahí. Bueno, está bien, listo, son tuyos. Chao.